Bueno, como no hay políticos, vamos a tener que chusquear a la raza. Ni modo, ¿quién les manda quedarse a jalar en vacaciones? Pues nos fuimos a entregar la ayuda y ¿a quién creen que nos encontramos? Al artista que México esperaba. No hombre, ¿tiene un arrastre con los niños? Si le digo que deberíamos abrir un canal infantil, el de mayor éxito sería el puñal enmascarado. Bueno, que aquí le dicen multiestrella, pero pues no andaba haciendo llorar a una chiquilla nomás donde se quitó la máscara. ¿No quiere? Ay, los niños tan inocentes, ¿verdad? Cuando están bebés, porque ya nomás crecen, hijos de eso, pa' detenerlos es la bronca. Méndigo niño pacheco, si sigues fumando de esa mugre, aparte de hablar con los perros, vas a terminar haciéndole al contorsionista para dormir, como este. ¿Y qué onda con Don Modesto? El pelado es el encargado de cuidar la nora en el rancho, pero pa' las fans, es el presidente noriólogo. Estamos pa' servirlos, ¿estamos? ¿Cuál es su nombre? José Luis Rubioza, Bustos, presidente, del lobo del comité y el encargado de la bomba. Sí, soy noriólogo, compadre. Noriólogo. No se agüite, presidente, algún día el gremio será fuerte y las norias estarán mejor cuidados que nunca. Pero, ¿qué culpa tiene la niña de que la mamá sea mi totera? No se agüite, no se agüite, no se agüite, no se agüite. No se agüite con las fans, ahí andaban las pobres fotografiándose con un chistoso que hasta entrevistado salió. No podemos platicar con Chanael ya, pero si el de aquí, ¿cómo te sentiste aquí en Ciudad Victoria? Muy bien. ¿Vas a regresar, Chayán? Sí, en medio año voy a regresar otra vez aquí a Victoria. Ahora avéntate un pasito, como el que te aventaste allá enfrente. Estaban más emocionadas que cuando Armando fue a los troncones Porque déjeme le digo que al patrón, como es nuevo, hay que darle su bienvenida Lo traemos dando la vuelta para que conozca el rancho Se da sus escapadas con Víctor y como que ya se están agarrando cariño Quizás te puedas preguntar, ¿qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores No se apuren Reynosa, acá se los cuidamos